...del libre ejercicio para potenciar actitudes y habilidades que enfaticen la formación de profesionales con un alto grado de responsabilidad ante sus funciones y en la resolución de casos relacionados con la investigación criminal. Pero voy a hablar un poco del proceso penal. El proceso penal se inicia con la investigación penal y esta comporta acciones técnicas, medios y procedimientos para conocer los hechos relacionados con la comisión de delitos e identificación de sus autores. Para la investigación penal es imprescindible, escuchen esto, es importante, determinante, el apoyo del quehacer criminalístico y de las ciencias forenses. Para coadyuvar a la realización de la justicia. En la medida en que se fortalezcan estas disciplinas, se prioriza el redescubrimiento técnico de la realidad del hecho delictivo. Asegurar, colectar y preservar cualquier tipo de evidencia garantiza el éxito de la investigación y la condena del culpable o la absolución del inocente. La criminalística y la ciencia forenses constituyen herramientas primordiales para la reproducción del acervo probatorio, útil para ser utilizado o administrado en juicio. Ambas, estas dos disciplinas, criminalística y ciencia forenses, ofrecen los medios, estrategias, métodos y aplicaciones tecnológicas pertinentes para encontrar las evidencias con una vocación probatoria. Y teniendo presente que nuestra realidad latinoamericana en materia procesal penal, en donde se han venido dando procesos para transformar el sistema inquisitivo en sistema acusatorio, o hacer ese tránsito de lo que fue el sistema inquisitivo al sistema acusatorio, es el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, a quien corresponde la obligación de ejercer la dirección de la investigación penal. Por supuesto, hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y solicitar la imposición de las sanciones a quienes aparezcan como responsables. No es posible en un sistema acusatorio que la investigación esté en manos de otro organismo distinto al Ministerio Fiscal. El fiscal, para poder ejercer cabalmente su función de ser rector de la investigación, ser el director de la investigación penal, necesariamente debe tener conocimientos en criminalística y ciencias forenses. Aun cuando ello no implique una especialización formal, no se puede controlar y dirigir lo que se desconoce. Un fiscal, para poder pedir la práctica de determinada experticia, necesariamente tiene que conocer qué es lo que va a pedir. Entonces, es importante el conocimiento que el fiscal tenga en estas áreas. Esto no significa que debe convertirse en un experto, un perito, porque el fiscal principalmente es un jurista, principalmente no, es un jurista. Un garante del derecho, pero debe tener conocimientos básicos sobre estas materias, para que el debate en juicio tenga un contenido que permita esclarecer los hechos ocurridos. Y no, y que no, y que no, el juicio no se vaya en el abordaje de situaciones impertinentes. Que nada, en nada favorece a la justicia. Mientras la justicia sea más rápida y más expedita, más rápido tenemos la solución del conflicto. Ahora, cuando se investiga, se hace un examen sistemático, un análisis de cerca, y se desmenuza y se analiza la información. De ella se derivan una serie de elementos que se pueden observar, por ejemplo, mediante la criminalística de campo, a través de una inspección técnica, por ejemplo, o por la reconstrucción de los hechos, que puede abarcar la trayectoria balística y el levantamiento planimétrico, si estamos en presencia de un homicidio que ha ocurrido con un arma de fuego. Y si estamos, por ejemplo, en presencia de otros delitos, será el abordaje de la situación que corresponda al hecho delictivo ocurrido. Bien, palabras de Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, en lo que es la instalación de este quinto curso internacional de especialización en criminalística y ciencias forense, ha destacado que a lo largo de las cinco ediciones... ¡Gracias!